Pensando Bíblicamente, junto al Pastor Juan Manuel Vaz Y empezó a tener un tiempo de infinidad con Dios Salve de orden y ordene y mande Gracias y paz, amados hermanos Nos encontramos aquí nuevamente Reaccionando a un vídeo que nos ha llegado a través de las redes Vamos a pensar un poquito en alto En las cosas que se me han pasado por la cabeza Cuando he visto ese contenido Es un vídeo muy corto Creo que es de la plataforma esta TikTok Donde suelen haber vídeos cortitos Y ahora muchos pastores, muchos predicadores Incluso gente cristiana está usando esa plataforma Y algunos la verdad que lo están usando bien Con un mensaje correcto, un mensaje bíblico Algunos nos han preguntado ¿Por qué no nos pasamos también a hacer una cuenta de TikTok? Y le digo, porque mira, ya llevamos demasiadas cosas Con las cuentas que sí estamos trabajando Con Facebook, con YouTube Y no tenemos tiempo para más No tenemos tiempo para más Así que nos hemos encontrado con este vídeo Y me preocupa Me preocupa y por eso quería reaccionar a él No lo hacemos con todos los vídeos que nos mandan Porque son muchísimos vídeos Nos llevan vídeos a diario Y no lo hacemos con todo Porque no todo creemos que sea Tan peligroso O tan necesario ser comentado Pero este me preocupa Me preocupa por el mensaje que transmite Es como incitar a las personas a mandar Es un llamado a Tú tienes que mandar ¿Hasta cuándo vas a vivir pidiendo? Señor, te pido que sanes a esa persona Por favor Señor, te ruego que puedas sanar a ese cojo Señor, si es posible, sánalo Sabes qué pasa Que este mensaje Deja muy mal Muy mal A las personas Que oran de esa manera Y yo creo que es una manera totalmente correcta de orar Es decir Una persona que Ve a un enfermo Y está bien Ojo Yo voy a matizar algo Yo creo que hay que orar por los enfermos Dios es un Dios Que puede sanar cualquier enfermedad Es más Dios puede resucitar a los muertos Dios puede sanar a cualquier enfermo Dios puede hacer andar a un paralítico Dios cura cáncer Dios puede curar el sida Dios puede hacer todas esas cosas Dios no tiene límites Es todopoderoso Es el mismo ayer Hoy Y para siempre Y por lo tanto Dios puede hacer esas cosas gloriosas Que ningún médico puede hacer a veces O ningún hombre puede llegar a hacer Cosas que a veces solo Dios puede hacer Él es bueno Y muchas veces las hace Y por eso creo que cuando alguien llega enfermo Nosotros oramos Como iglesia oramos Como creyentes oramos Como hermanos oramos Pero pedimos a Dios Pedimos, sí Y al menos entonces Yo soy un flojo de los que no mandan Yo pues no soy del equipo de los mandones Del equipo de este pastor Porque yo soy un flojo de los que ruegan Sí, yo cuando alguien viene con una enfermedad Yo ruego a Dios Señor, te ruego Que lo cures En el nombre de Jesús Porque sí Este hombre al final del vídeo Dirá O cuenta en el vídeo al final Que es que lo hacemos Porque vamos En el nombre de Jesús Sí Yo voy en su nombre Pero sobre todo En el nombre de Jesús Significa Ustedes saben por qué Nosotros podemos Ir ante Dios Ustedes saben Por qué nosotros Podemos rogar a Dios Ustedes saben Por qué nosotros Podemos pedir a Dios Precisamente Porque es en el nombre de Jesús Cuando nosotros vamos En el nombre de Jesús En nuestras oraciones O cuando nosotros terminamos De Cristo Yo vengo en el nombre de Jesús A pedirte A rogarte Y sí Pedimos que cure enfermedades Rogamos que sean enfermos Y sabemos que lo puede hacer Porque Dios no tiene límites Por eso sabemos que es posible Que lo haga Porque Dios puede hacer Todas las cosas Pero nosotros Nos sujetamos A su voluntad Que nosotros Sepamos que Dios Puede sanar Todas las cosas No significa que Dios Va a sanar Todas las cosas Hermanos Dios es Dios Y eso conlleva Que no podemos olvidar Que sea Dios Significa Que hace lo que quiere Que lo hace Cuando quiere Que lo hace Como quiere Que lo hace Donde quiere Y que lo hace Si Él quiere Porque es Dios Él no lo va a hacer Porque lo mande yo Él no lo va a hacer Porque yo lo declare Él no lo va a hacer Porque yo lo decrete Él no lo va a hacer Porque yo lo profetizo En el nombre de Jesús Él lo va a hacer Si Dios quiere Por el puro Beneplácito De su voluntad ¿Sabes por qué Fuimos salvos? Por el puro Beneplácito De su voluntad Porque Dios Quiso No por nuestro mérito Por gracia Y cada vez que Jesús hacía algo Era porque Jesús Quería hacerlo Y otra cosa Sí Ah, porque debemos ser Como Jesús Mira el ejemplo Más rastrero De Jesús Tenía intimidad Con el Padre Y es verdad La Biblia dice Que Él regularmente Se apartaba A lugares solitarios Y lloraba Y Jesús Dice ¿Acaso ves a Jesús? Señor Si puedes sánalo Si puedes cúralo No, Él decía Levántate Eres curado Eres sanado Hasta donde yo sé Y perdónenme Si me equivoco Pero hasta donde yo sé Jesús Es Dios Jesús Es Dios Y si Jesús Es Dios Dios Es todopoderoso Y Dios puede hacer Lo que quiera Con quien quiera Cuando quiera Como quiera Y si quiere Así que Jesús Tenía todo el poder Para sanar Jesús tenía Todo el poder Yo le diría A este hombre Anda sobre las aguas Anda sobre las aguas Es más Me pondría a su lado Y le diría Declara que vas a andar Sobre las aguas Y anda Profetiza que vas a andar Sobre las aguas Y anda Yo tengo una pregunta ¿Podría ese hombre Andar por las aguas Si Dios quiere? Sí Pero no lo va a hacer Porque Él lo declare No lo va a hacer Porque Él profetice eso ¿Dios puede sanar A un enfermo de cáncer? Claro que sí ¿Y Dios puede responder Favorablemente A una oración Por un enfermo Y sanarlo? Claro que sí Pero Dios no lo va a sanar Porque yo lo mando Lo va a sanar Porque Él es bueno Porque Él es misericordioso Porque Él está lleno De bondad y de gracia Pero sobre todo Lo va a sanar Porque Él es soberano Si Él quiere ¿Y por qué dijo esto? Porque a veces dice sí Y a veces Otras personas mueren Y a veces Otras personas Siguen con su enfermedad Y eso no es que Les faltó autoridad En la oración Eso es que el Señor A veces sana Y a veces no sana El Señor a veces cura Y a veces no cura Eso es falta de fe No No es falta de fe Falta de fe sería No creer Que Dios puede sanar Yo creo que Dios Puede hacerlo Pero lo va a hacer Si quiere ¿Cómo me va a venir Este hombre a decir Que yo tengo que aprender A mandar? Que ya basta De pedir Y de rogar Y de suplicar Ya tengo que empezar A mandar Pues yo le voy a recordar A este hombre Que hasta Jesús En una ocasión En una ocasión Nos enseña esto Padre Si es posible Pasa de mí Esta copa Pero hágase Tu voluntad Y no la mía Y bueno Si han leído la Biblia Sabrán cuál fue La voluntad del Padre No pasó la copa No pasó la copa El Señor Jesús dijo Padre Si es posible Pasa de mí Esta copa Pero Isaías Nos dice Y quiso Dios Quebrantarlo Y quiso Dios Quebrantarlo Saben No caigan En este empoderamiento Que están trayendo Miren El movimiento Por ejemplo Las ideologías Quieren a veces Empoderar a las mujeres Empoderar a los hombres La mala iglesia Quiere empoderarlos También Y yo no digo Que la iglesia No tenga Ningún tipo De poder Pero en qué parte Tenemos poder Hemos recibido Al Espíritu Santo Jesús le dice A sus discípulos En una ocasión Estad quietos Porque vendrá Sobre vosotros El Espíritu Santo Recibiréis poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaría Y hasta los confines De la tierra Es decir Lo que nos capacita La iglesia Para testificar De Cristo Lo que capacita La iglesia Para seguir avanzando La obra de Dios Es el poder Es el poder Del Espíritu Santo De Dios Que obra En medio De la iglesia Pero el poder Es de Dios Si el Espíritu Santo No estuviera En la iglesia No tendríamos Ninguna fuerza Porque el poder Es de Dios El poder Es del Dios Que está En la iglesia El poder Es de Dios Que obra A través De la iglesia El poder Es de él No de los hombres Cuidado Con no caer En estos lenguajes De empoderamiento Humano De mañana Un hermano De esas iglesias Va a tener Su mamá enferma Y va a mandar Cúrate Cúrate Y si su mamá Muere Que van a decir Los falsos Te faltó fe Tienes algún problema Con Dios No Es que a veces Dios sana Y a veces Dios no sana Y eso no es que Le faltó fe Eso no es que Dios lo amó menos Eso es que Dios es Dios Y responde Como soberanamente Quiere Y nosotros Debemos aceptar Su voluntad Nosotros le pedimos Claro que sí Porque él es poderoso Le rogamos Y le suplicamos Porque él es bueno Y misericordioso Pero como sus hijos Y sus siervos Nosotros nos sometemos A la voluntad Soberana Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Así que cuidado Cuidado con estas cosas Están enseñando A un pueblo Que ya está Grandecito Con el ego A que se crean Más grandes Todavía Y eso es un problema Porque la falsa iglesia Alimenta el ego Del hombre El Evangelio No El Evangelio No alimenta el ego Que él crezca Y yo mengue Que él crezca Y yo mengue Que reconozcamos Como Pablo Soy lo que soy Por la gracia De Dios Hasta aquí Un nuevo vídeo Para que puedan Suscribirse al canal Comentar Dejar un me gusta Compartir Y recuerden Pueden activar Las notificaciones Dándole a la campanita Para que les lleguen Más y más Vídeos De los que vayamos subiendo Y les lleguen Notificaciones Que la gracia Y la paz De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos Y cada uno de ustedes Siempre Y recuerden Que los amamos En el Señor Y la paz Y la paz Y la paz Y la paz